Throw, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Que onda chicos y chicas Como van a estar por que estén de lo mejor Y bienvenidos a todos a este estado de nuevo de Oscar En que esta ocasión estamos Con la recomendación de la semana Si chicos, empezaré esta sección Que cada semana, cada lunes Si lunes, estaré recomendando Un canal a los random, no se Alguno que dejan en los comentarios, alguno de un amigo No se, pero bien Por que no empezar con el canal de mi amigo Gatu13 Y bien, el tiene apenas 19 suscriptores Tiene desde, a ver Hace 4 meses Que inició el canal, que inició cuando El 31 de enero Lo creó el canal y empezó pues hace 4 meses Y apenas ya 19 suscriptores Y por que no, me gustaría ayudarlo Así que su canal estará aquí en la descripción Y bien, pues sus videos La verdad que si están bien Tienen buena calidad de video Mmm, pues Él es mucho de la Rexton Le gusta mucho la Rexton Como vamos a ver ahorita Tiene, pues este video Vamos a ponerlo Como ven en todo uno de sus videos Usa el mismo teléfono que yo Usa el mismo teléfono que yo El Motorola Moto G Y bien, pues yo se lo recomendé Para que grabe con él Y bien Pues, pues Eh, ok Eh, anda muy piñado este Ok Ok Quiero adelantarle un poquito Donde empieza Ok, como que tarda mucho en la pantalla Eso sí Mmm Lo único que pasa Es como que tiene El micrófono muy bajo La verdad que Mi recomendación para él Sería que acercara La cara Al micrófono Del teléfono Como yo lo hago Mayormente Bien, pues Este es uno de sus videos También tiene una serie Llamada Crazy Craft Que Pues le está haciendo Que pienso unirme con él Alguna vez en Crazy Craft No lo sé Voy a ver Eh ¿Cuál más he subido? Eh Conexión perdida Ok Si, pues se me fue el internet Como no Eh No, no quiero gastar saldo Por favor Eh, bien Pues este es su canal Tiene su producción por aquí Que, a ver Diminutos dos Tiene dos videos Que la verdad que Es muy gracioso El capítulo Número Dos Si, el capítulo Número dos Es muy gracioso Porque O el uno No sé Uno de los dos No me recuerdo muy bien Se agarra un corona Porque Tira un amigo Y iba caminando Y ya Pum Se cayó Y bueno Pues nada Creo que esto sería todo Espero que Espero que les haya gustado Ya saben El canal está aquí abajo En la descripción Y Pues para despedir el video Oiremos esta sensual voz Y que pasajitos Como ustedes Gracias por acercarse De lo mejor Y el día de hoy Les traigo un nuevo episodio De Crazy Crab Así es Como escucharon Crazy Crab Y vamos a comenzar A ver ¿Qué quieres hacer tu mano? ¿Ok? Adiós sensual voz Y bien Pues Subí Tomitarla ¿Qué pasa gatitos? ¿Cómo están? Espero que estén No, no me lo hace él Leel Bueno Pues Un beso Un abrazo Y nos vemos en un siguiente video Y si quieres que te recomiendo Pues déjame en los comentarios Tu canal Dime Recomienda a mí Y pues Una de las opciones Es suscribirte a mi canal Y ya te voy a recomendar Así que pues Así Pues yo voy a estar checando Si está suscrito Aquí en canales Y aquí ya puedo checar Si Alguien está suscrito Yo sé que mi amigo Si está suscrito a mí Como vamos a buscarlo ahorita Aquí está Oscar Mijasper Así que pues Un beso Un abrazo Y nos vemos en un siguiente video Y si es la primera vez que es un video Te recomiendo Que te suscribas Para más videos así Así que Pues A dicho que chicas Se me cuidan Y Chao Pica voz Pica voz Pica voz Gato 13 Gato 13 Pica voz Pica voz Diego Emi 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 Gato Diego Te pasaste Un saludo para esos que acabo de comentar Así que Adiós